Eh, muchas gracias por venir a esta noche, que no se metan a todos los asuntos, salen de humo. Muy bien. Ruido, ¿por qué tal? Un poquito, saco el nuevo álbum como cada. Álbum. A pisar mucho, ¿vale? Pues para hacer ruido, que sea desde el principio, valió bien. Salir intenso, más que todo sea intenso, ¿vale? Pues para hacer ruido, por favor, fíjatele. Y yo de mejor, para decirles lo que quiero decir. Y yo de la polla. Bien. My power, 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 my power. My power, my power, my power, my power, my power, hey. Quisieron arrestarme. Juan David, Six. Lo quisimos pagarte. Yo llevo a bolas. I'll be sending me. El reto del Fix. Estoy en elante. El reto del Fix. Ay, en Melago. Sí. Niños de barrio. De los Macariño. Voy en par de eventos. Salgo frenteando. Aquí cero bravo. Paso de resa al jueg. Te pato a tu puta. Se expito lo matan. Me vuelto a ser más cario. Los niños. Me tratan de sicario. Que tengo falsos en mi escuadra. Que hasta lo contrario. Los fronteros por los bar. Conozco muchos barrios. Abriete pa' la rota. Abriete pa'. Abriete jodas y que llegue dinero. Abriete pa' pintar. A tu puta le pueden volar. Abriete pa' power. Oh, yeah. My power. 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 Dámelo. My power. My power. Yeah. ¿Te va a gust o no? Estoy comiendo las caras. Y a las personas que están en la vida. Y... Gómez de la vida. Díaz de la vida. Una vez más se la usa. Gracias.